Explique en 1 Corintios 15.5, el cual dice que Jesús se le apareció a Pedro y luego a los doce, pero Judas ya había muerto y a Matías no lo habían elegido. ¿Por qué 1 Corintios 15.5 dice los doce en lugar de once? Pues ese es un lío, el día que se mueran tienen que preguntárselo, porque yo no estaba aguantando eso, yo no estaba aguantando eso, no sé por qué dice San Pablo, habría que analizarlo, pero ahí dice que se le apareció primero a Pedro y después a los doce, si es verdad, ya, ya Judas ciertamente estaba muerto. ¿Usted es la última pregunta, padre? Una pregunta interesante. Buenas tardes, padre, bienvenido a nuestro párrago Wilfredo León. Les pido un aplauso para ellos dos. Yo pertenezco a la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús Villarobre I y siempre he tenido una incógnita por la apologética. Y exactamente ahorita con lo que está diciendo el padre, yo quería preguntarle a él, con el respeto del padre Wilfredo y todos los presentes, ¿por qué parte de la Iglesia Católica siempre tienen, con lo que usted hace en la vida día a día, porque usted es misionario de la misericordia encomendado por el Papa? Y si el Papa lo encomendó usted y lo autorizó a usted para esa misión, porque hay muchos sacerdotes, y usted lo dice en varios de sus videos, yo lo he visto, y yo digo, ¿eso es pecado o es malo? De que ellos no están de acuerdo con la apologética, siendo usted enviado por el Papa Francisco, el cual es el sustitutor de Pedro, el Papa. O sea, ¿será un pecado o será malo? Ciertamente que es un pecado poner un obstáculo, pero a mí no me molesta porque está escrito, tercera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9 en adelante, está escrito. Y dice San Juan, que eso sucedió, y que él se lo deja a Dios, y yo también se lo dejo a Dios. ¿Qué dice San Juan? Está mostrando que eso tiene que suceder en la Iglesia, que sucedió y sucederá, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, entonces simplemente tenemos que hacer como el dicho, pollo, paleta, donde no te quieran, no te metas. Está mal de que no lo permitan, pero en la Iglesia hay de todo. Hay envidias también. A veces no reconocer el don que Dios le ha dado a otro. A cada uno nos dio un don. No todos se miemann para todo, pero sí todos se miemann para algo. Miren cómo dice San Juan. Ah, versículo 7. ¿Qué dice el 7? El 3, léalo desde el 3. No, el 9, ¿qué dice el 9? Sí, el 9 de una época, no tenemos mucho tiempo. El 9. Yo he escrito a la Iglesia, pero diótrefe es. Diótrefe. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Aquellos que buscan puestos no buscan. Dentro de la Iglesia no buscan servir a Cristo, formar a la Iglesia, formar a la Ovea, llevar a la Ovea a Buenos Pastos, sino que buscan los primeros puestos diótrofes. No nos recibe. No nos recibe. Y eso que Juan era apóstol. No nos recibe. Dice, por esta causa, si yo fuera él, recordaré las obras que hace Paloteando con palabras malignas contra nosotros. Dice Pablo, dice Juan. Si yo, bueno, el día que yo me lo encuentre, yo le voy a decir las cosas. Sí, porque en vez de apoyar, comienza a hablar en contra de la obra que se está realizando. Y no contento con estas cosas. Y no contento con esas cosas de hablar mal, de calumniar. No recibe a los hermanos. No recibe a los hermanos. A mí me ha pasado. Y a los que quieren recibirlo. Y a los que quieren recibirlo. Se lo prohíbe. Se lo prohíbe. Cuando yo leo eso, yo digo, ah, no. ¿Cuál es el problema? Juan no se moría por eso. Yo tampoco me voy a morir por eso. Pero tiene que existir dentro de la iglesia. Sigue. Y los expulsa de la iglesia. Y los expulsa de la iglesia. Prohibido venir a mi parroquia. Prohibido venir a mi diócesis. Amado. Amado. No imites lo malo. Ahí no dicen, vayan a pelear con ellos. Vayan. No, no, no. No imiten, no hagan lo mismo que ellos. Es el consejo. Sino lo bueno. Ah, pero esa persona también tiene cosas buenas. No mire solamente. Es verdad que eso está mal. Pero yo como cristiano no me puedo quedar viendo las cosas malas. Esa persona también tiene cosas buenas. En la iglesia algún bien hace. Está sirviéndole a Dios. Si algún día lo encuentro, le digo las cosas. Pero si no me hace caso, ¿cuál es el problema? Imito lo bueno, pero no imito lo malo. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo, no ha visto a Dios. Esa persona no ha tenido experiencia de Dios. Aunque sea cura, aunque sea obispo, no ha tenido experiencia de Dios. Cuando yo encuentro eso, no me molesto. Simplemente voy donde me dejen, si me dejan practicar bien y si no, bendito sea Dios. Tranquilo, no ha pasado nada. Y así tiene que ser. Y entonces, pues el Papa también lo sabe y el Papa, tranquilo, no hay problema. No hay problema porque él da la autorización. Pero en muchas cosas se desobedece al Papa. No tenemos que imitar a esa gente. Tenemos que darnos cuenta que eso está mal. Pero tampoco se va a acabar el mundo por eso. Ni tampoco ponernos bravos por eso. Trabajemos donde nos dejen trabajar. A mí no me dejan ir a una parte. Hay mil puertas que se me abren. Entonces, ¿para qué voy a llorar por esas que no me dejan reír? Me voy a otra y tengo la agenda full por otro lado. ¿Me encanta?